Es una obra que yo creo que va a gustar, que va a conectar, que va a haber público, que va a ir, algunos irán por morbo, otros irán para reír, otros irán para resolver sus dudas, pero espero que sea un gran éxito. Vamos a iniciar la temporada, la primera temporada en el Teatro Xola, y bueno, ya saben que el teatro es un negocio atípico, uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina, así que vayan a vernos. Vamos a estar de viernes a domingo en el Teatro Xola, los boletos ya saben, en taquilla y en Ticketmaster. ¡Gracias!